Miro tu vida y mi camino Tu sueño tiene que ver con el mío Tu tiempo y mi hoy Buscando sentido Jesús se sigue haciendo camino En lo sencillo y en lo escondido Encontramos a Dios Hermano y amigo Hay sueños que valen la pena Hay sueños que valen la vida Dios me llamaría del tránsito Su tiempo permanece enseguida Hay sueños que valen la pena Hay sueños que valen la vida Dios me llamaría del tránsito Su tiempo permanece enseguida Hoy sigo tu huesca Tu vida me habla Tengo certeza que me acompañas Y me provocas a la santidad Hoy hay carisma y se renueva Nos hace familia Se nos entrega Ternura de Dios A la humanidad Hay sueños que valen la pena Hay sueños que valen la vida Dios me llamaría del tránsito Su tiempo permanece enseguida Hay sueños que valen la pena Hay sueños que valen la vida Dios me llamaría del tránsito Su luz permanece enseguida Su luz permanece enseguida Su luz permanece enseguida Su luz permanece enseguida Sin embargo De mi vergüenza enseguida Su luz permanece énquida Su luz permanece Seguíco